Música 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 Cuidado, árdate Música ¿Qué alboroto es todo esto? Chapen a todos los malditos herejes Y aquí lo importante Es encontrar los documentos que buscas ¿No quieres justicia por la muerte de tu esposa? Mi última voluntad Doctora Entonces tenemos que reunirnos con la caravana Bueno pues entonces vamos Vamos ¿Cuál es nuestro siguiente paso? No nos maten por favor Que te calles dije ¿Crees que la gente de este pueblo Sea mejor que esa pinche bola de locos? Todo el mundo del pueblo sabía que le tenías envidia ¡No te hagas! Mentira, yo no le hice nada a Teresa Tú mataste a mi esposa, bruja Alguien del campamento va a morir, Timoteo Llegó la bruja Yo no soy ninguna bruja Y tampoco soy tu enemigo Yo estoy con ustedes Y ahora vienes a decirnos que quieren paz Lo siento, pero ese no era el trato Y si ustedes no pueden cumplir su parte Yo no cumpliré la mía ¡Se los dije! ¡Nos iban a traicionar! Ya sé que es enemiga de Estrella Pero es gitana Tiene que morir ¿Cómo puedo estar tranquila Si no les importó Aventarme al mugre pastor Para que me mataran? Se supone que somos hermanos ¡Es una comunidad sagrada a los gitanos!